Este es el bar que yo le hablé aquí. Buenas tardes. Buenas tardes al amigo. Va a doña Marlene, a la orden que se lo ofrece. Por lo pronto dos cervecitas bien frías. Nos podemos sentar acá fuera para que es más fresco. Claro. Venga mi amigo. Gracias amigo. Vamos refrescando aquí, un fresco elegante. Gracias. Gracias. ¿Se lo ofrece algo más? ¿Servicio? Servicio de chicas. Sí señor. Mayores de edad. Sí señor, aquí las tengo disponibles. La compa. La señora que me mueve el piso, la que tiene corriente o negro. Uy amigo, pero la que me gusta a mí también. Pero compa, usted siempre que a mí me gusta un hembro, usted siempre es lo mismo. ¿Cuál es la...? No, 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 así no es papá. Es que no es mío. Yo le eché los ojos a esas mías. No, no, o sea, así no podemos papá. Si a mí me gustó eso, se le jodió. Porque se ve que lo mueve bien. No, 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 no. Para no terminar en problemas, no. Vamos, vamos. Siempre es lo mismo, porque usted siempre es lo mismo. Porque siempre que una hembra, usted siempre le gusta la misma. No, 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 no. Yo le voy a echar bien. No, así no es papá. Eh amigo, amigo, amiga, ponte un creme. Que me va a pegar mi cerveza. No, no, no. Que fre, que yo te empeza. No, no, no. Son bien bien las dos. Gracias a mi... Hola. No. 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 ¡Gracias!